¡Hola chicos! Espero que esta semana haya sido ricamente bendecida por el Señor y su amor los haya cubierto a todos. El animal que veremos hoy es muy conocido por todos. Por lo menos lo hemos visto en fotos y también en películas. Bueno, para empezar les cuento que hablaremos de las ballenas y que hay 19 especies diferentes de ellas. Por ejemplo, la ballena gris es la mitad de grande que la ballena azul. Aunque eso no significa que la ballena azul sea pequeña, no, para nada, porque estos animales son muy enormes. Solo que esta ballena es grande, pero no tanto. Una ballena azul puede medir 15 metros de longitud y pesa 20 toneladas o 20 mil kilos. Ciertamente son enormes. Las ballenas grises se pueden reconocer por las protuberancias rugosas que tienen en el lomo. No tienen dientes, sino unas barbas que parecen cepillos. Usan esas barbas para alimentarse, ya que filtran el agua y en ellas se quedan atrapados los pequeños crustáceos y las algas que son los alimentos de las ballenas. También tiene dos espiráculos que son hoyitos por donde respiran. Muchos animales como las aves, por ejemplo, migran todos los años de un lugar a otro. La ballena gris también, de hecho, es el mamífero marino que realiza una de las migraciones más largas. Todos los años en octubre viajan desde Alaska hasta Baja California en México. Esto es un recorrido de más de 15 mil kilómetros. Una vez en Baja California, las mamás tienen y crían a sus ballenatos. Las mamás ballenas son excelentes cuidando a sus pequeños y enseñándoles todo lo que pueden aprender para valerse por sí mismas y evitar el peligro. Cuando sus crías demuestran que saben cuidarse solas, la mamá les permite ser independientes. Esto les lleva normalmente entre 6 y 7 meses. La ballena gris es muy inteligente y puede distinguir el sonido de las orcas, que son su principal depredador. En cuanto lo oyen, se esconden entre las algas para no terminar en la barriga de este animal. En 1988, tres ballenas grises conmovieron al mundo porque muchos las vieron por televisión. Se encontraban atrapadas por el hielo en las costas de Alaska. Las ballenas se habían estado alimentando en el mar de Bering durante el verano y debían comenzar su migración hacia Baja California. Pero no podían moverse. Tenían problemas muy graves y lo más seguro es que iban a morir si no las rescataban. ¿Cuál sería el mejor método para sacarlas de ese lugar? Lo primero que había que hacer era crear formas de ventilación en el hielo para que las ballenas pudieran respirar mientras buscaban la forma de rescatarlas. Unos cazadores y muids del lugar se encargaron de eso y lo hicieron muy bien. Después usaron formas de agua para que no se hiciera más hielo. Increíblemente, las ballenas siguieron el ruido de las bombas y esto les permitió desplazarse a un lugar donde podían respirar perfectamente. Diecinueve días después, un grupo de rusos llegaron en barco rompehielos y lograron crear canales en el agua para que las ballenas pudieran salir a mar abierto. Para aquel entonces, una de las ballenas había desaparecido, así que solo dos pudieron ser rescatadas y parecía que se daban cuenta de la ayuda que estaban recibiendo. Saben, toda la operación costó un millón de dólares, lo cual era muchísimo dinero en aquella época y lo sigue siendo hoy. Esta historia tan linda nos recuerda a otra misión que se llevó a cabo hace dos mil años. Esta misión era muchísimo más importante. Fue la misión más importante que se haya llevado a cabo en nuestro planeta y fue también una misión de rescate. Jesús vino para rescatarnos del pecado, para mostrarnos cómo es Dios y para acercarnos a nosotros al reino de los cielos. Vino como un niño y compartió con nosotros las grandes nuevas de salvación. Finalmente, Dios dio su vida por ti y por mí, para que podamos algún día tener vida eterna si creemos en Él y lo aceptamos como nuestro Salvador. ¿Acaso no es la misión más increíble de la historia? Demosle gracias a Jesús por este sacrificio perfecto. Vamos a orar. Gracias Jesús por habernos rescatado. Gracias porque viste tu vida por cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén. Queridos, dice en Juan 3.16 que Dios amó tanto al mundo que dio a su único Hijo para que todo aquel que en Él crea no se muera, sino que tenga vida eterna. Amiguitos, cada vez que tengamos la oportunidad, agradezcamos a Jesús por su rescate del pecado. Bendecida semana y un abrazo gigante para todos. Bendecida semana.